Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día Dante, ¿cómo están? Muy bien, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a vos. Bueno, primero, el otro día presentamos acá, hablamos, bueno, viniste dos veces me parece, o te hablamos por teléfono, primero y hablamos sobre el plan de turismo. Y después viniste con la agrupación política con la que estás trabajando por el tema de las elecciones que se vienen en Río Ceballos. Te pregunto a vos, ¿de qué tema querés hablar primero? Mira, te puedo llegar a decir que en lo que hace al plan de turismo también responde un poco a los sueños que uno tiene. Que alguna vez hablamos de los sueños, me acuerdo fue en ese sábado fatídico Dante en que vos me invitaste y a la tarde después me llamaste con esa noticia y en lo personal terrible que era la muerte del ex gobernador. Me había olvidado que fue ese mismo día, tenés razón. Así es. Y ese día yo me acuerdo que vine a contarte que uno tenía sueños y vos me decías, un poco siempre jodiéndome de que si ya no tenía que dar un paso al costado. Yo te dije que sigo teniendo sueños. Bueno, para no extendernos en esto, digo que desde la función que uno tiene del gobierno, no, la necesidad de generar una visión estratégica de reciclaje del turismo en Sierra Chica es necesario. Lo hicimos en el Plan del Norte con asesoramiento de las universidades firmando un convenio que es lo que ha generado hoy el Camino Real, la ruta de bodegas en el norte y que si bien es cierto solamente mueve el 2 y pico por ciento del turismo total que llega a Córdoba, es un destino que va creciendo de poco con nuevas inversiones. Entonces creo que la gente de Sierra Chica se merece una discusión. Y lo que estamos planteando ahora, que es otro destino que dejó de ser lo que era en algún momento, necesita de alguna manera tener esa visión estratégica que le permita de nuevo a empezar a mover los números, digamos, de llegada de turistas a la provincia de Córdoba. Esto está enmarcado dentro de un plan estratégico provincial, el gobierno de Córdoba y así es, no genera inversiones más allá de las que ya viene haciendo, digamos, puntuales, como son las rutas, como es el gas, para impulsar destinos emergentes, y lo está haciendo en Sierra Chica, sino que también necesita de planes estratégicos para hacer las inversiones necesarias en lo que hace específicamente el turismo. Bueno, esto es lo que hizo el norte y es lo que queremos hacer en Sierra Chica, por eso se firma el convenio con la universidad, con los intendentes, con los sectores privados, con los sectores, con ONG, con sectores que forman parte, digamos, de la actividad cultural de Sierra Chica, porque es un producto muy fuerte, es decir, todos involucrados tratando de resolver, digamos, qué es lo que tiene que ser la visión que tenemos sobre Sierra Chica y qué visión tenemos como turismo generador de fuentes de trabajo en nuestra zona, este es un poco, y en eso estamos trabajando en este momento. En su momento hubo una etapa de, entiendo que es la segunda administración tuya, si no recuerdo mal, cuando vos lograste afianzar una especie de alianza en la que sinceramente no creíamos mucho que fuera posible y se concretó, cuando desde el municipio, con por primera vez un plan de turismo, se salió a convocar a los comerciantes de Río Ceballos para que pusieran plata, para que invirtieran en la idea de un plan integrador entre lo privado y lo público a la hora de reinstalar a Río Ceballos y asumir el cambio que había tenido el turismo en la provincia de Córdoba. Siempre decimos que del anuario Graf del 1920, cuando Río Ceballos era la principal ciudad turística de la provincia, al Festirama, cuando tenía el gran festival, hubo muchos intentos para sostener a Río Ceballos en ese lugar y parecía imposible hasta ese momento que durante 4 o 5 años sí se logró. Pensando ahora desde la provincia y pensando en la región, ¿es posible construir un vínculo similar entre empresarios, comerciantes y el Estado para reactivar esta zona o más que reactivar, para pensar que además de ser emprendimientos que le sirvan a un grupo pequeño de gente para llegar a fin de mes, se convierta nuevamente en una industria? Sí, 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 claro que es posible. Sobre todo cuando en el gobierno de Córdoba el turismo es una política de Estado, es la tercera industria generadora de fuentes de trabajo. Más de 160.000 puestos en forma directa viven del turismo. Entonces la responsabilidad, digamos, del gobierno es mantenerla como una política de Estado. Por eso los nuevos planes estratégicos en el 2006, que fue el anterior a este, le permitió a Córdoba ser el primer destino del país, digamos, en concurrencia de turistas. Bueno, esto, digo, la política se mide con resultados. Entonces la experiencia de ser exitosa es lo que uno le da la continuidad de las políticas de Estado. Y la agencia, que tiene una conformación, cuando se conformaron las sociedades del Estado mixta, a donde el sector privado y el sector público trabajan codo a codo, porque somos un directorio que está conformado tanto por directores del sector público y del sector privado, es lo que ha permitido, creemos, el éxito que ha tenido Córdoba y el crecimiento del turismo en Córdoba. Entonces la experiencia de Río Ceballos en ese momento lo que no tuvo es una continuidad. Lo que no pudimos lograr, digamos, es una continuidad. Río Ceballos, de alguna manera y sin la soberbia, nos quisimos convertir como impulsores o liderando un proceso de reconversión turística y de visión turística en la región. Algunos, no digo que nos copiaron, pero sí tuvieron esta visión, caso La Granja, Agua de Oro, alguna experiencia en la zona del Manzano con la gastronomía, con lugares de esparcimiento y todo lo demás que hoy están creciendo como destino, ¿no? Sierra Norte. Y ahí hay otro destino que han ido eligiendo algunas otras posibilidades también, caso Saldán, que ha hecho un vuelco increíble, digamos, imponiendo algunos festivales. Si bien es cierto, no tiene gente para el Pernote, pero la gente que va y se llega a Saldán y consume un festival, un evento, termina consumiendo, digamos, en la misma localidad. Y aparte ayuda a posicionar también el destino en la consideración, digamos, de lo que es el mapa de Córdoba. Y seguramente ayuda también a la estima de la gente de Saldán, ¿no? A sentirse de nuevo nombrado, estar... Bueno, pero es raro, porque si Saldán logra eso, uno piensa que Río Ceballos debería lograrlo. Sin embargo, cuando ves la realidad turística, da la impresión de que ya no deberíamos estar pensando en plazas hoteleras, en una apuesta a que la gente venga a dormir y a quedarse, porque también este pueblo ha tenido muchas dificultades en los últimos años, durante la actual gestión y la anterior también, como para ofrecer una serie de actividades que le permitan ofrecer un montón de opciones a un turista para que se quede, digamos. Entonces, en una de esas, capaz que lo regional sea una herramienta para complementar eso. Sí, sí, es que es lo regional. Primero decirte que la modalidad del turista cada vez va cambiando. O sea, el turista hoy se mueve mucho en auto, busca experiencia. El turismo cada vez se ha convertido más en una experiencia. Ir a comer, yo te decía la otra vez, no es ir a solamente alimentarse, es tener una experiencia, donde uno va y desgusta un chivito, desgusta un salame, un vino, como es ruta de bodega en Colonia Carolla, que está funcionando muy bien, y en el norte también, aunque parezca mentira, tenemos dos bodegas, una nueva que se ha instalado ahora en San Pedro Norte, dentro del Camino Real, y la antigua de lo que es Ir a la Oyer, en Chilín, que es una experiencia hermosa ir a hacerlo. Bueno, y esa gente va y pasa la noche en una cabaña, va a Cerro Colorado, para en Cerro Colorado, para en Tulumba, que es entrar a la historia. Digo, bueno, entonces, también en Cierras Chicas suceden algunas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor uno bajara alguna idea, cometería el error de evitar la discusión que tenemos que dar ahora. Lo que sí digo es que la experiencia, cuando uno ve la experiencia de Guillermo Cuervo, asociado con Lucas Recalde, a donde en base a los eventos la gente termina pernotando en los hoteles el fin de semana, a donde vemos que en la granja, en base a lo que presenta, o agua de oro, también, digo, esa parejita, ese matrimonio que viene el fin de semana y se queda en una cabaña porque no vuelve a Córdoba. Impulsar esos complementos, digamos. Bueno, pero esto es una visión subjetiva de uno. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que discutir esto. A donde la cultura es fundamental, a donde la gastronomía se ha convertido en algo fundamental. El polo gastronómico de Mendiolasa es una experiencia. Lo que está sucediendo en Unquillo con la cultura, que va a haber que visibilizarlo mucho más, me parece que también es una experiencia. Entonces, somos un corredor. Alguien que venga a Río Ceballos, que vaya y hace estancia jesuítica, Patrimonio de la Humanidad, hace bodega. Placer ver a un sábado en Unquillo. Hace lo que tenga que hacer. Y estamos muy cerca de Córdoba. Y por eso hace falta conectividad y hace falta infraestructura. La provincia invierte en eso, nosotros lo que tenemos que ponernos es de acuerdo. Es buscar cómo ponernos de acuerdo y armar un proyecto. Me parece que pasa por ahí. Bueno, ahora voy al otro tema. ¿Vos te acordás que yo te jodía medio en broma y medio en serio? Y hay que decir medio en serio y medio en broma. Yo te decía que vos y Lemus eran dos referentes del siglo pasado. ¿Me empujaste? Te empujé. Y bueno, la verdad es que esa idea tenía que ver con que son dos políticos a los que yo les reconozco claramente sus capacidades. Quizás, después de Chacho Alonso, los dos políticos más importantes que ha dado de Sierra Chicas. Pero en aquel momento la sensación que tenía era que era momento de nueva generación y de nuevas ideas. Lo cierto es que, y acá hay un reclamo para mi propia generación, es que le ha costado mucho a las nuevas generaciones hacer política en Río Ceballos y creo que ese es un fenómeno muy particular que también se ha dado en la provincia en general. Ahora, una de las cosas que también ha costado mucho a Río Ceballos, pese a que tuvo a Chacho como senador y también le costó a Salcipuede, pese a que lo tuvo Cundi como senador, y también le costó a otras ciudades donde hubo referentes con peso provincial, es tener un referente en la provincia que traccione con dinero, con gestión, con aportes a objetivos específicos de las municipalidades. También es cierto que tanto AMBOR como PRESA han sido dos legisladores muy activos, pero Río Ceballos no tuvo uno nunca propio. ¿Eso vos lo ves así? A ver, yo lo que veo es que este es un departamento que tiene una complejidad importante, a donde el avance urbano hace de que uno, hablando en criollo, es como que termina atajando pollos, y a donde los problemas, digamos, son tan dinámicos y que va generando, digamos, todo lo que se va haciendo es como que vamos atrás, ¿no?, de las cosas. Y para eso hace falta pensar, o sea, hace falta tener una visión para hacia adelante y tratar de errarle lo menos posible, digamos, en ese análisis que uno haga. Yo siempre he reconocido, por lo menos lo que me tocó de cerca con PRESA, más allá de que uno de la política puede tener a veces hasta miradas diferentes sobre algunas cuestiones, sí sé que es una persona que tiene una capacidad de trabajo y de gestión que hay que sacárselo el sombrero. Y en eso uno, también creo que en esa evolución, que por lo menos yo voy haciendo y seguramente Carlos también lo ha hecho, hoy él también entiende de que la complejidad del departamento, porque hemos tenido charlas largas, hace de que merecemos tener una visión técnica mucho más superadora que la voluntad propia de la gestión, ¿no? Entonces, en el caso de Río Ceballos, yo no sé si hace falta, digamos, tener un legislador propio para que nos vengan a resolver las cosas. Mira, yo me acuerdo una anécdota de Perón. Perón decía una vez, si algún día Dios se decide resolver el problema de los mortales, nunca va a faltar algún estúpido que quiera reemplazarlo. Digo, a mí me parece que el problema de los ríos ceballoneses lo tenemos que resolver nosotros. Creo que es una responsabilidad que tenemos. Y lo que veo también en la política, por lo cual a uno ayuda a tomar esa decisión de abrir caminos, porque a mí me pasó también, a nosotros nos abrieron el camino, el partido, ¿no? Los históricos del partido en algún momento, una generación que, bueno, me permitió ser intendente, por eso soy un agradecido primero de Justicial y segundo de Río Ceballos, más allá de los errores cometidos. Lo que veo es que hay un grupo de gente en la cual yo me siento cómodo y que voy y participo, que permite todo esto, que permite la discusión, que hay un nivel de igualdad, de horizontalidad, de nuevas ideas, inclusive con ideas audaces que creo que es lo que está necesitando fuertemente hoy la política, necesita ideas audaces, o sea, no podemos seguir como el mito de Sísifo cargando siempre con la misma piedra y cometiendo los errores. Bueno, uno podrá aportar los errores como una experiencia. Y este grupo de gente que tiene experiencia de venir a hacer gestión, no solo política, sino gestión pública, también tiene un nivel de preparación que le aportan frescura a la política. Bueno, yo me siento cómodo en este grupo, que es compromiso, ¿no? Por eso estoy ahí, soy uno más, en forma horizontal, y lo que he hecho en estos días, digamos, frente a todos estos comentarios políticos de ambiciones que pueden ser legítimas de candidatos, lo que he hecho es aclarar mi posición. ¿Y cuál es esa posición? Mi posición es que mientras los políticos se pelean, lo único que termino resolviendo es el problema de los políticos, ¿no? El problema de la gente. Y mi posición es que yo no me subo ningún ring, yo te lo dije el otro día, no me pongan en ninguna foto, no me subo ningún ring, no estoy en ninguna primera fila, nada. O sea, vos no sos el candidato de compromiso. No soy el candidato de compromiso. Yo he sentado en mi posición. Yo dije que dentro de ese grupo hay gente que está preparada para asumir y que tiene que ser la síntesis de ese proyecto. Lo dijimos el otro día acá. Te hago un par de preguntas. Hubo dos momentos, a ver si los recuerdo bien, espero no equivocarme, en los que el peronismo logró ir unido porque había presidentes del partido que impulsaron esa unidad y que le permitieron al peronismo lograr dos triunfos que estadísticamente son los dos triunfos más importantes, si no recuerdo mal, de la historia del peronismo. Uno es el del 95. Así es. ¿Quién era el presidente del partido en ese momento? Me tocó a mí por elección interna, con el 80 y pico por ciento de votos. ¿Y el otro en...? Alberto Bustamante. ¿Cuando vos fuiste intendente que ganaste por 70 votos? Cuando... No, 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 no. Fue en un periodo... Ah, no, cuando se logró la unidad. Fue en un periodo después de la renuncia de Estallo por los problemas que... No, no, está bien, está bien, pero digo, no, pero... La pregunta es seria. En aquel momento, en el 95, vos eras presidente del partido y lograste la unidad del peronismo y se ganó con un resultado importante. Sí, y logramos una alianza. Y después hubo otro momento en el que entiendo que el presidente del partido era Bustamante. Era Bustamante. Alberto, en el 99. Ah, en el 99. En el 99. ¿Por qué? Porque veníamos, por eso te contaba, digo, veníamos... Ah, perdón, perdón. Digo, pero no va a ser muy larga la historia, pero lo importante fue el gesto de Alberto. Claro, porque él había estado enfrentado internamente con ustedes. Porque pertenecíamos, por decirlo de alguna forma, a bandos diferentes políticos. Sin embargo, lo que hizo Alberto es tener, digamos, primero la visión de la necesidad de la unificación del peronismo y de que el peronismo, de alguna manera, que había logrado, habíamos logrado con el esfuerzo de todos, más o menos enderezar el municipio, que nos diesen otra oportunidad. Y lo que hizo Alberto fue, no solo, digamos, de la confrontación que puede haber tenido, yo con Alberto hemos estado en vereda diferente. Lo que nunca hemos perdido es la capacidad de diálogo y la amistad y el respeto que tengo, digamos, por esas cosas que a uno hacen valorar a las personas, ¿no? Que es la coherencia, digamos, el trabajo y a dónde no importa la posición de uno, sino que importa el beneficio del conjunto. Eso nos permitió, desde el 99, ganar una elección por trescientos y pico votos, me parece que fue, y ser gobierno hasta el 2003, y en el 2003 presentarnos de nuevo y ganar una elección con el 52% de los votos. En el 99, el candidato al radicalismo era el concejal, ay, me olvidé el nombre del concejal. Me acuerdo si fue Aldo, en ese momento, Aldo Galviati, un gran político. Y fue una de las elecciones, de las mejores elecciones del radicalismo, que de hecho le sacó, no me acuerdo si no eran 800 votos más de los que después sacó Robaretti, planteándose como renovación del radicalismo en su momento. O sea que Galviati hizo una gran elección en aquel momento. Sí, pero a ver, me parece que fue Robaretti en el 99 y después fue Alberto Maí en el 2003. Ajá. Así fue. Así fue. Y en el 95 fue Galviati. Sí, no, fue en un interno en el 95, sí, fue, bueno, ya no es la verdad. Bueno, la pregunta venía, la pregunta iba, bueno, ves que son del siglo pasado. Bueno, la pregunta venía por el lado de, a ver, escucha una entrevista que le hacían a Chichimurua, y no te quiero, no quiero alimentar el enfrentamiento que parece haber entre ustedes, pero escuchábamos una entrevista en Radio Turismo a Chichimurua el domingo, en el que planteaba que él estaba buscando la unidad, que él plantea que él es el candidato y que la unidad se acomodaría con él como candidato, y tiraba varios mensajes atacándote a vos, enviando mensajes hacia Carlos Presa, también atacándolo, enviando mensajes hacia Rufaíl, desconociéndolo, y la impresión que me daba era que es difícil imaginar una unidad así. Con la experiencia que has tenido vos al frente del partido, con la experiencia que tuviste cuando Alberto lo fue y fuiste elegido candidato, ¿cuáles te parece que deberían ser las herramientas que tendría que poner un presidente del partido para lograr esa unidad? Sí, primero decirte, Dante, que yo no opino sobre las opiniones de los demás, porque creo que no ayuda en nada, no sirve en nada. La política es una actividad de mucho diálogo, y es una actividad también que a donde no sobran las virtudes de las lealtades, ni sobran las virtudes de la generosidad. Por eso yo siempre rescato, digamos, que esa actitud que puede haber tenido Alberto en su momento y algunos otros compañeros del justicialismo para que el justicialismo sea el gobierno en Río Ceballos, se terminaron trasultando en hechos, que en definitiva es eso. Cualquier acción de un político tiene que tener un resultado. Cuando el resultado no acompaña a ese hecho, indudablemente me parece que no ha habido un esfuerzo, ¿no?, desde la función que cada uno tenemos. Pero ya te digo, Dante, yo lo único que hago en este momento, y lo que me corresponde a mi responsabilidad, es no agregarle más nada a la discusión esta. Yo creo que el justicialismo tiene que encontrar una síntesis de un proyecto, porque esto es lo que está buscando la gente. ¿Y Valdazzi puede ser el que encarne esa síntesis? ¿Me dejas terminar con este concepto? Bueno, pero quiero... Bueno, vos estás apurado. Un título. No, eso lo van a resolver los compañeros ahí dentro de ese grupo. ¿Valdazzi, Bustamante pueden ser? Valdazzi, Bustamante, Leguizamón, y me voy a olvidar de algunos otros. Bueno, eso lo tiene que resolver el grupo. Y si no estaría cometiendo, digamos, el mismo error que cometen algunos. Digo, no, no, no. Yo no soy. ¿Está? Eso está claro. Eso está claro. Yo no soy. Lo que... Al final me hiciste la idea, digo, pero... Cuando Doña Rosa a la noche va y se sienta frente al televisor y ve a un candidato en una foto con uno, y al otro día prende el televisor de nuevo y se siente y ve la foto con el otro y... A ver, la gente no entiende nada. Lo que tiene que haber, me parece, y lo que están esperando fuertemente hoy la sociedad y creo que los argentinos lo que estamos esperando es haber un candidato que nos diga claramente qué es lo que quiere hacer en los próximos años, en lo que viene. Este vedetismo de ida, de venida, de artilugio de la política, de... Creo que no ayuda en nada, ya te digo. Yo creo que la confrontación en lo político lo único que resuelve es el problema de los políticos, no el problema de la gente. Y a mí me parece que este grupo lo que ha hecho eso es encaminarse a donde la discusión primera que van a tener y que es la que están teniendo desde hace un tiempo, y el grupo al que pertenezco, por eso lo digo, es ponerse de acuerdo en un proyecto. Error que cometimos nosotros en el 2011. Eso es lo que se va a hacer el 8 de junio. Es el 8 de junio. Entonces, pero, digo, lo van a poner a consideración en un plenario, a donde recibirán críticas, recibirán nuevos aportes de ideas, a donde no pasa por un plenario del justicialismo, sino un plenario abierto a la comunidad, donde vayan y aporten los que crean que puedan aportar algo, sin necesidad de que pertenezcan a este partido político, ni que tampoco necesariamente nos tengan que votar. Es una decisión de la gente. Lo que ha hecho este grupo es priorizando la necesidad de este proyecto, es abrirlo a la discusión, compromiso, abre a la discusión en un plenario abierto para hacer la mejor síntese de un proyecto posible de realización en los próximos 8 años de gobierno. La última, y nos vamos de Río Ceballos, pero lo hablamos en su momento, esa vez que tenemos vínculos diferentes con el ex gobernador de la Sota, pero cuando uno ve los movimientos de la política de hoy, cuando uno ve la fórmula Fernández-Fernández, cuando uno ve la estrategia política de Cristina Fernández al correrse al segundo lugar, cuando uno ve Massa tratando de ubicarse en el contexto actual, se da cuenta lo bien que la estaba leyendo de la Sota hace dos años, cuando empezó los movimientos para acercar al peronismo con el kirchnerismo. ¿Cuánto antes que la mayoría de los referentes políticos del país, desde la Sota, estaba leyendo esta necesidad de que el peronismo nacional se uniera? De la Sota era un aprendiz constante, él lo decía. Yo tuve una anécdota con él un día que me invita en el 2010 a una casa que hay al frente del Hospital Córdoba, y hablando de algunas cosas me dice, mira, yo no soy el político que más sabe, soy el político que más ha aprendido. Y en él era una preocupación constante. Caminando sobre los errores, como creo que hay que hacer, él aprendió que el momento hoy del país lo que más necesitaba era la posibilidad de sentarnos a dialogar entre todos y buscar un destino en común. Y creo que estaba en esa tarea, más allá de la estrategia política. Pero creo que estaba en esa tarea. De la Sota nunca dejó de ser un crítico acérrimo del kirchnerismo respecto a visiones diferentes que tenían sobre la responsabilidad que tenía de gobernar Córdoba. Pero eso nunca le impidió sentarse y buscar, digamos, tender puente para lograr, digamos, cuáles eran los puntos de coincidencia. Bueno, yo, uno estaba con de la Sota, no por nada, que no sea nada más que compartir ese tipo de actitudes, y bueno, y de aprender mucho viéndolo. Yo te conté alguna vez, en 14 años de intendente, si yo me habré sentado a hablar así como hablamos ahora, habrán sido 10 veces con José. Pero no me hacía falta. O sea, porque uno... uno iba viendo y aprendiendo hacia dónde él quería ir, ¿no? Muchas gracias, Sergue, por ver. No, gracias a vos, Dante. Bueno, Sergue Spiconia, ex intendente de Río Ceballos, acaba de tirar un título. Yo no soy, dijo. Digo, si había alguna duda... No querías recortarlo, ¿no? Si había alguna duda de que en el contexto de la política actual, muchos decían que Spiconia iba a ser candidato, queda grabado. Yo no soy. Habrá que ver qué pasa, ¿viste cómo es la política? Yo digo que en una de esas, pero acaba de decir Spiconia que no va a ser candidato y acaba de decir también que el candidato sale de Valdasi, Leguizamón y Bustamante, y de ese grupo donde hay un grupo de gente trabajando. Yo no soy, me quedo con ese título. Bien, perfecto. Hacemos, detenemos...